El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró el martes la nueva Biblioteca Nacional del País Centroamericano, un mega recinto cultural y educativo que se ubica en el centro histórico de San Salvador, capital de la nación. La construcción del complejo cultural, de unos 24 mil metros cuadrados, se logró gracias a una donación del gobierno chino, fruto de la visita de Estado que realizó Bukele al país asiático en 2019. Durante un recorrido por la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, Vinaes, Bukele recordó que ese proyecto comenzó como un sueño y se construyó desde cero tras un acuerdo entre países hermanos. Es una gran colaboración para nuestro país y para todas las generaciones, porque aquí vendrán adultos, jóvenes, niños. Asimismo, Bukele agradeció el apoyo de China que ha sido vital para el desarrollo de la biblioteca en beneficio de toda la población. La nueva biblioteca, que estará abierta a las 24 horas, cuenta con siete niveles, en los que hay una sala de cómputo, salas lúdicas para niños y adolescentes, una sala braille, áreas para investigadores, un espacio para exposiciones y una sala de proyección con tecnología de última generación. También destacan las áreas temáticas como una sala gamer, un espacio para emprendedores, incluido un simulador de vuelos, una zona de realidad virtual para estudiantes e investigadores, así como una sala de robótica que cuenta con la última tecnología en prototipado. Y es la mascota del piso número 6. En su oportunidad, el embajador de China en El Salvador, Shang Yanghui, comentó a Bukele que ahora el país ya tiene un paraíso cultural para el aprendizaje y actividades culturales. Creo que en el camino de desarrollo de El Salvador, siempre cuenta con el acompañamiento y apoyo de un sincero amigo que se llama China. Asimismo, Shang afirmó que la nueva biblioteca beneficiará a mucha población en las próximas décadas. Celebró que China pueda contribuir al desarrollo de El Salvador con la nueva Biblioteca Nacional. Tras la apertura oficial, cientos de salvadoreños disfrutaron de un espectáculo de drones y pudieron ingresar al magnífico establecimiento para conocerlo. Uno de los elementos principales de su arquitectura es que, al igual que un libro, su estructura se abre y se conecta con los edificios históricos de su entorno. Además, el diseño de la obra está inspirado en los arrecifes, olas y volcanes de El Salvador. La Biblioteca Nacional de El Salvador es considerada la más grande y moderna de toda la región, con una capacidad mayor a 360.000 libros, según cifras del Ministerio de Cultura de la Nación Centroamericana. Con información de la Oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.